TUTU TUTU ARTE Hola mis amigos bienvenidos a TUTU ARTE hoy vamos a mostrar un tatuaje que está muy de moda. Esperamos que les guste. Como en cualquier trabajo ya sea de pintura, aerografía o tatuajes una de las cosas más importantes es tener un buen bosquejo. En el próximo video de tatuajes vamos a mostrar como hacer un buen bosquejo y si tienes preguntas con toda confianza comenten y trataremos de ayudarles en lo que se pueda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!